Así es, lo que yo le cuestionaba es que no han confirmado comisiones investigadoras. Pero, ¿se va a confirmar? Sí, el día de hoy me acaban de confirmar que se van a confirmar ya las comisiones investigadoras. En caso contrario, pues la sociedad civil organizada podía presentar la denuncia por colusión, ¿no? Y, es más, yo he manifestado que si ellos no tienen la línea y el trabajo que tuvo el ingeniero Lombardo, el de luchar contra la corrupción, yo estaría asimiendo esa comisión. ¿Por qué? Porque es evidente todos los casos de corrupción que ha habido en las obras ejecutadas por el señor Cerrón. Y, por lo tanto, eso no puede quedar a Cerrón y Cuenta Nueva. Disculpe, a Borrón y Cuenta Nueva. Se tiene que denunciar porque, es más, si este año se ha denominado como el año de la lucha en contra de la corrupción, y no sería posible que ellos no hagan nada, ¿no? Bueno, pero yo creo que estamos recién al primer mes, hay mucho que hacer. Vamos a darle un poco más de tiempo al señor Rory, y luego emitiremos un pronunciamiento, ¿no? Ahora recién estamos iniciando el segundo mes. Pero, tú sabes que las autoridades entrantes, como por ejemplo el alcalde de Lima, Forzay, creo que está dando un ejemplo de su lucha en contra de la corrupción, a pesar de ser pobre. Tú sabes que esos temas de poner orden a las ciudades se hacen en los primeros meses de gobierno. No se puede hacer, después ya no, ya no puedes hacer nada. ¿Cuánto tiempo debemos darle al alcalde para que nos pueda demostrar que está poniendo las cosas a su lugar? Seis meses, considero. ¿Ya? Luego, ya. El pueblo emitirá su propia opinión. La gente que le está rodeando. Hay gente de la gestión de Lombardo Botino que ha traído, gente muy rescatable, ¿no? Como por ejemplo el señor Gustamante. No sé si ustedes comparten esa misma idea. Sí, él ha hecho un buen trabajo. Hay algunos funcionarios, sí, que, bueno, Lombardo los sacó. Algunos que están acá, no sé por qué. Pero el señor Gustamante ha sido un profesional a carta cabal. Y también, por ejemplo, Fidencio ya ha demostrado y ha denunciado todas las obras de mi señor Eloy. Y acá tiene que hacer lo mismo. Claro, tiene que hacer lo mismo. No puede quedarse nada. Muy bien. ¿Cómo califica usted de que la gestión saliente se haya dado el lujo de licitar en una semana antes de irse una obra de dos millones de nuevos soles? Que es Gerón José de Sucre. Esa es una burla, ¿no? Es una burla porque en Marián se está ejecutando una obra de 50 cuadras. Desde el Pinar hasta Cutapampa son alrededor de 60 cuadras. Tiene agua y desagüe y luz. Lo han presupuestado 4 millones y medio. O sea, más o menos 60 cuadras. Y acá dos cuadras, dos millones. Hasta un niño de iniciar no podía entender que haya habido algo, ¿no? Que haya habido algo. Y por lo tanto, nada tiene que quedar impune. Nada, absolutamente nada. Muy bien. ¿Usted sigue vinculada al MAMPE? Yo me he retirado por motivos de salud. Ya. Pero siempre he tenido la oportunidad de asistir y hablar con ella. Muy bien. Hace más o menos unos 20 días atrás estuvo por la ciudad de Guaral la esposa del señor Lombardo. Y ella manifestó con mucho entusiasmo de que ellos van a seguir apoyando al MAMPE, pero ya con propuestas sólidas porque sus hijos van a ingresar a la política. ¿Qué opina? Sí, eso nosotros lo conocemos, aún a pesar que ha habido ciertos... Ha dicho que ha habido ciertos referencias en el interior, ¿no? Por eso es que ellos se pusieron a un costado para que el señor Rory sea el candidato. Pero ahora en esta segunda etapa los hijos van a ingresar. Sí. Sí, eso ya tenemos nosotros hartamente conocidos. Y considero que los hijos han tenido ya pues como ejemplo a un gran líder que ha sido su padre. Y me supongo que ellos van a seguir con la trayectoria que dejó y el legado que dejó su padre. Por lo tanto, o sea, ¿sí van a apoyar? Claro, obviamente, nadie más que ellos, ¿no? Y ahí, bueno, el resto surgió por peleas y mal asesoramiento, pero bueno, como dice, vamos a darle su tiempo. Solo esperamos que él haga un buen trabajo, como dicen usualmente mucha gente y muchos que somos los mampistas, los creadores, que no mate al mampi, que no mate al cóndor. Eso es nuestro.